¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y darle gracias a Dios por este día? Estamos agradecidos del Señor por un día más, amén ¿Cuántos están agradecidos por un día más? ¿Cuántos están agradecidos porque tienen al Señor en su corazón? Porque el Señor vive y reina en nuestros corazones, amén Esta canción me cayó como anillo al dedo Porque esta canción dice, ven, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la canción? Que tu pueblo te espera ¿Cuántos le están esperando? Levante las manos que lo quiero ver Estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores Pero ¿cómo lo estamos esperando? ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Cómo será esa espera? Yo quiero hacer un ejemplo aquí ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está Jeremia? ¿Y el otro muchacho? ¿Se fue para la clase? Estos dos hombres culpulentos César y esta belleza que hoy se vino hermoso a la iglesia Está soltero, sin compromiso Tiene 20 años Y es una bellezura Aquí, aquí arriba Suban aquí No Si yo les digo a ustedes Esperen un minuto ¿Usted cree que un minuto pasa rápido? Ustedes siempre que yo les hago una pregunta Se quedan así Esta viene con otra cosa Dígame ¿Un minuto pasa rápido? ¿Sí, señor? ¿Quién dijo sí, señor? Véngase Un minuto pasa rápido ¿Cuántos creen que un minuto pasa rápido? ¿Sí? Todo depende Yo les digo a estos muchachos aquí presentes Que esperen un minuto ¿Pero sabe cómo van a esperar? Haciendo una plancha Un minuto pasa rápido Huilde tú no Porque tú estás muy hermoso Tú te vas a sentar aquí tranquilito Tranquilito allí Ahora sí Pónganse en posición de plancha César no sabe ni cómo una plancha En posición Ya va Arreglense bien César, si no Mete más el Ajá Así no Más derecho Más derecho Ajá Tiempo Un minuto pasa rápido ¿No? Vamos a ver Denle ánimo ¿A quién van? ¿A quién van? ¡Vamos a ver! ¡Aleluya! Bajo César, César, no disimulen. César, 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 César. César quiere llorar. Hay una mujer que duró cuatro horas haciendo una plancha. Tiempo, duraron una hora y cincuenta, un minuto y cincuenta. César, ¿ya? No se vayan, un aplauso. ¿Cómo te sentiste, César? Aguantando como un campeón. ¿Cómo te sentiste? Me sentí ansioso porque pasa rápido el tiempo. ¿Te dolió? No, sí duele, claro. ¿Qué sentiste que trabajaste ahí? Los músculos. La plancha, la plancha, ¿qué? La table. La table. ¿Cómo te sentiste? Quemado, eso era más quemado. ¿Te costó? Me costó, demasiado. Gracias. ¿Y tú, papi, por qué te caíste? Ah, ¿por qué más? El taladro aquí no... ¿Cómo no me voy a... Un aplauso para ellos. ¿Sabes? Yo no pensé que César iba a soportar mucho. César, me sorprendiste. Yo no pensé que César iba a soportar mucho. Pero, ¿saben? ¿Cómo estamos esperando al Señor? Yo les hice este ejemplo acerca de la plancha porque resulta que todos decimos que un minuto pasa rápido. Pero póngase así usted una plancha para que usted vea cómo es de lento un minuto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wilde, estabas tranquilo esperándose. Wilde, ¿cómo te sentiste? Este fue un minuto, un momentico, rapidito. No te dolió nada. No, no, no. Ni la conciencia relajada. Fíjense que Wilde estaba relajadísimo, tranquilo. A él no le dolió nada. A él el minuto le pasó rapidísimo. Gerson, que fue el que se cayó. Gerson no aguantó mucho. Gerson duró solamente 42 minutos más o menos aguantó. Segundo, segundo. Solamente él aguantó. ¿Qué pasa? Nosotros a veces estamos esperando al Señor igual que estos muchachos. Hay algunos que están como Wilde, relajado, relajado. Allí sentado, nada más que esperando que se le pase el tiempo. Señor, ven, 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 ven. Pero estoy ahí relajado y no me importa nada si aquellos están sufriendo. Usted vio que Wilde estaba... A Wilde le pasó algo porque esos muchachos estaban esperando. Él relajado, ni pendiente. En cambio, los otros estaban allí sufriendo. Pero usted sabe, hay que darle significado a nuestra espera. Yo estaba viendo que la plancha es uno de los ejercicios más completos. Porque allí usted trabaja espalda. Espalda. Usted trabaja espalda. Usted trabaja pecho. Usted trabaja aquí los brazos, hombro, abdominales, las piernas. Todo. Porque tú sentías que se te prensaba todo el cuerpo. Ajá, sí, César. Él sintió que le trabajó todo, igual que Jeremías. Sintió que el cuerpo le trabajaba, sentía la presión allí. Resulta que... César me tumbó el ejemplo, pero Jeremías... ¿Cuánto tiempo tú entrenas, Jeremías? Dos horas diarias. Dos horas diarias. Y fíjese, Jeremías duró una hora y cuarenta minutos. Bueno, usted entiende. Un minuto y cuarenta segundos. Resistió él porque él entrena, porque él tiene un entrenamiento. Yo estaba buscando quién será que aguanta, quién será que aguanta. Yo dije él porque él practica. Él todos los días está haciendo su deporte y está allí practicando. ¿Saben? Él tiene un hábito en su vida y es de practicar deporte. Él practica... ¿Qué practicas tú? ¿Cómo? Eso. Él practica. Y por eso él resistió allí su plancha. César, yo no sé qué es lo que practica. ¿Ah? Bicicleta. Pero fíjese, esto es una comparación de cómo nosotros estamos esperando al Señor. Estos muchachos, en ese minuto y cuarenta segundos, ellos trabajaron varios músculos. En cambio, ¿qué trabajó Wilde? Nada, absolutamente nada. Él trabajó el ocio. Él está allí tranquilo y relajado. A veces estamos así en nuestra vida como cristianos. ¿Qué estás trabajando tú en esta espera? ¿Qué estás haciendo tú en toda esta espera de ven, 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 Señor, que tu pueblo te espera? Pregúntale al que tienes a tu lado. Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿qué estás trabajando tú? Dile, ¿tú eres Wilde o eres Jeremía? Porque esto hay que preguntarnos, pero saben, él no soportó de la noche a la mañana una plancha. Tuvo que practicar para poder soportar una plancha. Y hoy yo quiero hablarte acerca de hábitos y disciplina. Diga conmigo, hábitos y disciplina. Hábitos y disciplina. Qué importante es crear hábitos en nuestras vidas. Hábitos que nos ayuden a soportar, aguantar, a tener esa dinámica mientras que el Señor viene. Qué importante es eso. De que nosotros nos mantengamos trabajando todos los músculos de nuestro cuerpo. Y no estoy hablando simplemente físicamente, sino también espiritualmente. De trabajar todo lo que el Señor nos ponga a nosotros hacer, nosotros poderlo hacer y resistir. No quedarnos como Wilde nada más que allí sentado y sin esperar mucho. Uno, sabe, todo el público estaba allí riéndose de los muchachos. Pero si yo les digo que se paren y hagan una plancha, estoy seguro que uno no resistiría un segundo. Que más de uno no resistiría un segundo. Porque allí usted siente que la cabeza se le va a reventar de la presión que empieza a ejercer todo su cuerpo. Nos convertimos en aquello que hacemos repetidamente. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Eso lo dijo alguien una vez que no noté quién fue que lo dijo. Pero me gustó esa frase. Porque, ¿sabe una de las cosas que estamos careciendo nosotros como cristianos? Es de ser disciplinado en las cosas del Señor. Es de tener una dinámica, una disciplina para servir al Señor. Porque con el bendito de que Dios, tú entiendes que yo soy una persona ocupada. Tú entiendes que yo tengo esto y que tengo lo otro. Con eso queremos tapar nuestra indisciplina. Con eso nosotros queremos tapar nuestra falta de responsabilidad a las cosas del Señor. Señor, ¿sabe? Hay gente, todos tenemos hábitos, todos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del que es exitoso al que no lo es? ¿Sabe cuál es? Que el que es exitoso tiene hábitos que son 100% saludables y buenos para su vida. Pero aquel que fracasa tiene hábitos que son dañinos para su vida. Todos tenemos hábitos en la vida. Todos. Todos hemos aprendido a hacer ciertas cosas repetidamente y eso es un hábito. Lo hacemos repetidamente. Y se convierte en un hábito en nuestras vidas y sin querer ya es una disciplina en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Algunos tienen hábitos que son dañinos para su vida. En cambio, la gente exitosa tiene hábitos que son saludables, que son buenos para su vida. Los hábitos, los hábitos positivos son difíciles de formar. ¿Verdad que sí? Piensen un hábito positivo. Por ejemplo, en la iglesia o sirviéndole al Señor. Un hábito positivo es orar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un hábito positivo es orar. Otro es leer la Biblia. ¿Sí o no? Otro será ayunar. ¿Sí o no? Bajaron los sí. Otro hábito ¿cuál es? Llegar temprano. Servir. Ser responsable. ¿Cómo cuesta? ¿Sí o no? ¿Cómo cuestan esos hábitos? Pero, ¿sabes? Hay otros que tienen hábitos que son llegar tarde. ¿Cuesta llegar tarde? Usted es relajado. Llegué a la hora que me dio la gana de llegar. ¿Sí o no? Llegué porque llegué. Y agradece, Señor, que estoy aquí. Agradece. Eso es un hábito malo. Un hábito malo puede ser agarrar lo que no es mío. Dormirse en el servicio. ¿Cuál otro hábito es dañino? Eso que yo hago cuando nadie me ve. Voy a ver esta... ¿Qué estado? Voy a ver esta pornografía que nadie me está viendo. Es bueno, pero es fácil. ¿Verdad que sí? Si usted va al médico y el médico le dice Tienes que eliminar la azúcar. ¿Qué hace usted? Usted, por ahí yo tengo un amigo que dice Un poquitico no hace daño. Un poquitico. Hey, y tú si eres maniática. Un poquitico. Y ese poquitico y poquitico, mire, panza para allá. De poquitico en poquitico. El peso cada día se va a reventar más. Los hábitos positivos son difíciles. Difíciles de tener en la vida. Pero saben, estos te van a facilitar la vida. Diga conmigo, me van a facilitar la vida. Por ejemplo, orar te va a facilitar la vida. Porque cuando te sientas estresado, te sientas mal. Tú vas a los pies del Señor. Y eso te va a facilitar la vida. Pero me cuesta. Me cuesta orar. ¿Sabe? Cuando me pongo a orar, me suena el teléfono, me llama. Usted empieza, pero es que voy a llegar tarde al trabajo. ¿Cuántas cosas no se te vienen a la cabeza cuando te toca orar? Cuando vas a orar. ¿Cuántas cosas no se te atraviesan allí en tu cabeza? Cuesta, pero me va a facilitar la vida. ¿Sabes? Yo lo que quiero hoy, en el nombre de Jesús, que todos entendamos. Que los buenos hábitos nos van a facilitar la vida. Que tenemos que aprender a ser disciplinados con las cosas del Señor. Porque una cosa que he podido notar, es la indisciplina que hay para servir al Señor. Mire, su jefe habla bien de usted, porque siempre va. Así le duela o no le duela la cabeza. Se sienta o no se sienta mal. Cuando te duele la cabeza, ¿vas al trabajo? Ay, no me digas que no. Cuando te duele la cabeza, llamas. Mira, me duele la cabeza. ¿Qué hace usted? ¿Qué hacen? Mire, se toma dos ibuprofenos de 800 y se va al trabajo. Me duele la cabeza. Tengo que ir a la iglesia. ¿Qué pasa? Uy, Señor, tú entiendes, Padre. Tenemos un Dios tan relajado, tan tranquilo. ¿Sabes? Y estos malos hábitos, usted consigue hasta gente que le auspicia. ¿Cómo es que le... Cuando usted tiene promotores... Que le patrocinan los malos hábitos. De los que están aquí, que son nuevos en el Señor, que bebían. Que tenían hábitos de beber todos los fines de semana. ¿Cuántos de los que están aquí, sus amigos, no los han seguido llamando para que vayan a beber? Los llaman y dicen, pero chica, pero ¿qué hace que no bajas a la fiesta? Que no bajas a esto, que no bajas a lo otro. Porque conseguimos a gente que nos quiere ser nuestros patrocinantes de los malos hábitos. Pero cuando empiecen los buenos hábitos... Ay, ahora te la tiras de santa. Ay, sí, ahora sí, la santurrona. Ahora no bebes. Ay, sí. Comienza la gente a decirte todas esas cosas. ¿Por qué? Porque para los malos hábitos tenemos esos patrocinantes que nos ayudan. Pero que te consigas a alguien que te diga, mira, vamos al matutino. Que te diga, mira, vamos al matutino, párate temprano, vamos al matutino. ¿Qué pasa? No consigues a nadie. Y el que te lo dicen, de así es religiosa. Ahí viene la religiosa esta, disimule. Mire, yo no me he ganado más enemigos. Yo tenía muchos amigos desde que comencé a ser pastora. Soy enemiga de todo el mundo. O sea, son enemigos míos. ¿Por qué? Porque mira, porque no viniste a la iglesia. Yo dije, señor, ¿por qué me tocó ser la salida? ¿Por qué me tocó ser la salida? De mira, ¿por qué no viniste? Mira, ¿por qué no estás en la iglesia? Mira. Y comenzar a decir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nos gusta la gente que nos avala, que nos abrigan los malos hábitos. Pero no nos gusta la gente que nos ayuda a ser en un mundo donde nadie se cuida. ¿Sí o no? Qué difícil es. Usted, yo dejé, yo dejé, yo como torta. Si usted me quiere dar torta, yo como torta. Pero yo dejé el azúcar. Yo no tomo refresco. Yo no tomo café con azúcar. Y a veces mi esposo me dice, no le voy a decir la palabra. Tú si eres exagerada. Cuando tomo café con azúcar, lo escupo. Me dice, Heidi, tú si eres, usted sabe cuál es la palabra. Es exagerada. No lo tolero. Le digo, no lo tolero, niño. ¿Y por qué yo lo voy a tomar si no lo tolero? Y la gente empieza, pero dale, comete un poquito, comete un poquito. Porque es difícil cuidarse en un mundo donde la gente ya aprendió sus malos hábitos. Es difícil, ¿sabe? Y hay que aprender a ser disciplinado. Cuando nosotros empezamos con los hábitos buenos en nuestra vida, diga conmigo, debo ser persistente. Dígalo fuerte, debo ser persistente. Aunque venga la gente a mi alrededor y me diga, pero tú si eres. Y empieza a hablar y empieza a decirte, tú enfocado. Tú enfocado. Decidiste, buscaba el Señor y ahora eres el evangélico del grupo. Sé persistente. Sigue persistiendo. Porque estos buenos hábitos son los que van a llevar el éxito a tu vida. ¿Saben? Aplauda fuerte. El patrón es el siguiente. Todo comienza con una intención. ¿Cuántos de los que están aquí no se han inscrito en el gimnasio varias veces? Levante la mano. ¿Cuánto tiempo han ido? Dos meses. Pero diga hasta hoy. Mañana es lunes. Mañana empiezo. ¿Cuántos de los que están aquí no han dicho el lunes? El lunes comienzo. ¿Cuántos de los que están aquí no escuchan una palabra y usted dice, no, yo me voy a apoderar de esa palabra y el Señor. Claro que sí, voy a orar, voy a buscar del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí no hemos dicho eso y pasan los días y usted se cae como... Gerson. Terminó, no terminó de hacer su plancha como Gerson. Entonces el patrón es el siguiente. Usted primero tiene una intención, luego seguida de un comportamiento y luego ese comportamiento se va a convertir en un hábito. Y ese hábito con el tiempo va a modelar tu vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la intención de comenzar a hacer ciertas cosas, de orar, de buscar al Señor? Señor, de ayunar. ¿Cuántos de los que están aquí no en el 31 no hacen su lista de peticiones allí? Señor, este año yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Y no logran, no logran nada. ¿Por qué? Porque no creamos ese hábito. Lograr ser una persona disciplinada no va a ser una tarea fácil. Ni tampoco lo vas a lograr de la noche a la mañana. Comencemos con lo poco. Comencemos con lo poquito para hacer una diferencia, para hacer un cambio en nuestras vidas. Siempre van a venir obstáculos. Siempre va a venir aquel que te va a querer cortar el ánimo. Pero cuando tú estás centrado en algo, deja de escuchar a las voces que te van a sacar de tu propósito. Siempre va a venir a alguien que con un impedimento que te va a empezar a decir que tú no puedes. Entonces, ¿sabes? Yo estaba leyendo que para crear hábitos necesitamos 21 días ser disciplinados en lo que hemos adoptado. 21 días. Lo más difícil es el primer paso. Eso es lo más difícil. Luego lo más difícil es mantenernos por 21 días o si no, por un mes. Mantenernos allí es lo más difícil. Pero luego, después eso se va a convertir en parte de tu vida. Eso se va a convertir en una dinámica en tu vida. Lo importante es comenzar. Diga conmigo, lo importante es comenzar. Lo importante es que yo tenga la intención de hacerlo y comenzar a hacerlo. Por 21 días. Dice, 21 días tú te vas a esforzar y te vas a obligar y vas a obligar tu cuerpo a hacerlo. Y luego tu cuerpo te va a obligar a ti. Luego tu cuerpo te va a obligar a ti a hacer eso. Los que están aquí, que espero que sean todos, que tienen la costumbre de pararse en la madrugada a orar. No le voy a pedir que levante la mano. Que tienen la costumbre de pararse a orar. Al principio usted tenía que tener el reloj allí. Y el reloj sonaba. Y usted, pues pongo un cinco, pues pongo tanto y después, ay Señor, mañana empiezo. ¿Verdad que sí nos ha pasado? ¿Nos ha pasado o no? Pero luego que usted rompe la barrera de los 21 días, ¿a cuánto les ha pasado? Que ya no necesitan el reloj para pararse. Dígame, aunque sea disimule, pero dígame. Que ya usted no necesita el reloj para pararse. Ya usted se para solo. Ya a usted se le abren los ojos solo antes de que suene el reloj. ¿Por qué? Porque ya eso se convirtió en una disciplina en tu vida. Y lo haces ya sin necesidad de que nadie te esté diciendo. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil hacerlo. Pero luego que usted se mete allí a orar en la presencia del Señor, usted dice, valió la pena. ¿Sí o no? Valió la pena el esfuerzo. Valió la pena pararme temprano y orar. Entonces, es importante que nosotros aprendamos en nuestras vidas a tener esa dinámica. Porque a veces fracasamos tanto como creyentes. El Señor nos entrega a nosotros un ministerio. Nos entrega a nosotros un talento. Nos entrega algo para que nosotros lo desarrollemos. Pero ¿por qué no lo desarrollamos? Porque siempre estamos posponiendo. Siempre decimos, Señor, Tú entiendes. Ya va, déjame primero que trabaje y me compre la casa. Se compró la casa. Ya va, Señor, deja que primero ya me compre la casa. Ahora me quiero casar. Señor, ya va. Déjame mi luna de miel. Ya va, Señor, ahora quiero un hijo. Y así se te va la vida, esperando, esperando y esperando. Y nunca vas a desarrollar nada de lo que Dios ha puesto en tu vida. Ya llegó el tiempo de dejar de posponer. Gloria a Dios por los que lo creyeron. Fíjese, el Señor nos enseña a nosotros a que debemos de aprender a ser persistente, persistente. Fíjese esto. Yo siempre digo cuando la gente me dice. Ya usted no me va a decir más después que yo diga esto. No, pastora, no fui porque me quedé dormida o dormido. Cuando una persona está acostumbrada a pararse todos los días temprano para ir a su trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado. Su cuerpo ya tiene un hábito ya. ¿Sí o no? Su cuerpo tiene un hábito. Que a usted hasta los días que tiene que pararse, que se puede parar tarde, usted se va a parar temprano. ¿Qué va a hacer usted? Porque usted tiene finteres. ¿Verdad que sí? Sus efínteres están allí como que párate, ve al baño, párate, párate. ¿Sí o no? Levante la mano. A ver si yo estoy mintiendo. Sus efínteres están allí como que párate porque me estoy reventando. ¿No sabes? Yo los días que yo me puedo parar tarde son los sábados. Yo desconecto las alarmas, pongo el teléfono en silencio y yo me quedo allí. Pero Dios mío, a las cinco de la mañana yo tengo que pararme. Yo voy con los ojos cerrados como para no despertarme. Y me quedo y voy al baño. Porque mis efínteres me están marcando un destino porque ya están acostumbrados a hacerlo. Por eso es que, no, que me quedé dormido. Usted no se quedó dormido. Usted se paró orinó y se fue al cuarto otra vez a dormir porque no tuvo el interés de venir. Porque nuestro cuerpo aprende a lo que nosotros le vamos dictando. Entonces, es necesario que nosotros tengamos una disciplina para buscar del Señor. Para buscar de su rostro, para desarrollar las cosas que Él ha puesto en nosotros. Fíjese, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el Señor le da los estatutos a su pueblo y le dice, Y estos estatutos que yo te doy hoy, ¿qué va a pasar? ¿Las repetirás a tus hijos? ¿Cuándo? Al levantarte. ¿Cuándo más? Al acostarte. ¿Qué más vas a hacer? Cuando estés por el camino. ¿Qué más? Átala. Al sentarte a la mesa, átala a su pecho. El Señor estaba diciendo, quiero que creen un hábito ustedes de que yo sea el centro de todas estas casas. ¿Para qué sirve? Que el Señor nos dejó su palabra. Tantas cosas maravillosas para que a nosotros nos vaya bien. ¿Y qué pasa? Nosotros lo echamos en menos. Y el Señor dice, mira, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como señal en tus manos y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense. Cuando yo leí esto, yo dije, el Señor quiere gente que sean disciplinadas. Gente que busquen, gente que agarre su palabra y la ponga en práctica. Dice, la vas a agarrar y eso va a ser tu estandarte todos los días. Te vas a levantar, te vas a acostar. Todo lo que tú hagas va a estar la palabra allí. ¿Sabes? Y cómo antes la gente aprendía la palabra? Porque estaba este estatuto. Porque se sentaban a comer y le repetían. Se iban a bañar y los padres estaban allí repitiéndole la palabra. En cualquier momento estaban allí, átala en su corazón, átala allí en su vida. Empieza a darle continuidad a esto. ¿Qué pasa? Para eso hay que ser disciplinado. Para eso hay que tener un hábito en la vida. Para poder llevar en práctica todo lo que el Señor estaba diciendo. Por eso dice, y estas palabras que yo te mando hoy las vas a repetir. No se puede crear un hábito si no se repite. Mire, esto no es acumulativo. De que usted dice, hoy me paré y lloré. Ya con esto tengo todo el mes cubierto. Esto no es acumulativo. O sí es acumulativo. No es acumulativo. No es que, Señor, yo oré. ¿Te acuerdas que el otro año yo oré, Señor? Acuérdate, Señor, que yo oré. Acuérdate, Señor, que yo hice una vigilita ahí. Yo hice un ayunito. Acuérdate, Señor. Por eso el Señor dice, repítela, 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 repítela. Quiero gente que tengan buenos hábitos. Quiero gente que la pongan en práctica. Quiero gente que sean disciplinados. Para poder ejercer lo que el Señor nos está entregando todos los días. Diga conmigo, ya no voy a posponer. Gloria a Dios, sus palabras son un documento. Hay hábitos que debiste haber comenzado a hacer hace 20 años que recibiste al Señor. Debiste haber empezado a orar, a buscar de Él. Pero ya no empezaste. ¿Sabes cuándo es el día? Hoy. Hoy es el día de empezar. Una gran parte de la virtud cristiana consiste en desarrollar hábitos. Y uno de los grandes errores que nosotros tenemos es que somos demasiado desordenados para servir al Señor. Es que somos demasiado tranquilos para servirle. Somos demasiado relajados. Cualquier cosa está primero que Él. Cualquier cosa es más importante que orar. Cualquier cosa es más importante que buscar de su presencia cualquier cosa. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no tenemos una disciplina. Porque no tenemos este hábito. Cualquier cosa no importa. Dios entiende. ¿Sabes? Pero Dios entiende que tú eres humano y que tienes tantas cosas que hacer. Pero ¿quién se pierde de lo que Él está ofreciendo? Yo, yo me pierdo de lo que Él me está ofreciendo. Hay que tener determinación. Y el elemento clave para desarrollarnos, siendo disciplinados en busca del Señor, es ser constante. ¿Sabes? Hay un espíritu, un demonio, un gigante tan grande que no lo dejamos pasar de largo. ¿Sabes? Porque reprendemos a aquel que está gritando como un demonio. El que cayó en pecado lo reprendemos porque ese es el que anda mal. Reprendemos y reprendemos todo. Pero ¿sabe cuál es el gigante, el hombre fuerte que está haciendo daño a la iglesia? Es la inconstancia. Es la inconstancia. Somos inconstante. Somos demasiado inconstante para buscarle. Somos inconstante para hacer las dinámicas de Él. Y eso es un gigante que está metido dentro de la iglesia. Que está metido allí haciendo desastre. Y la Biblia dice que el hombre inconstante, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como la ola del mar. ¿Sabes? Un día está arriba. Gloria a Dios. Aleluya. Danzo y hablo lengua. Pero al otro día, ¿qué pasa? Nos caemos. Esto es un gigante. Esto es un demonio inmenso. Que no hemos aprendido a reprenderlo. Y uno de mis dichos siempre ha sido que el diablo se reprende. ¿Cómo se reprende? Con actitud. ¿Sabes por qué digo yo con actitud? Porque cuando el diablo me dice, quédate en la casa porque estás cansada. ¿Qué hago yo? Yo me levanto y me voy. Y así lo reprendo. Nada hace usted con decir, yo te reprendo, Satanás. Y el diablo te dice, no puedes. Sí, verdad, no puedo. Porque con la boca decimos algo, pero con nuestros hechos hacemos otra cosa. En estos días meditaba. Qué bonito. A veces son las palabras que hablamos. Busca del Señor, ora y esto. Pero qué difícil es aplicarlo. Qué bonito es cuando hablamos acerca de propósito y de destino y de buscar al Señor. Y mira, busca al Señor y todo. Pero cuando nos toca aplicar, allí se es feo. Allí se es feo cuando nos toca a nosotros aplicar todo esto. Mira, cuando estamos aquí con el micrófono. Dancen, gócese, alaba al Señor, brinques, salte. Pero cuando estás allí, te está durmiendo. Qué sabroso es estar con el micrófono en la mano, porque allí yo recibo poder. Con este micrófono usted tiene poder y usted dice hasta lo que no vive. Pero el verdadero adorador está allí sentado. Sabe, está cuando nadie te ve. El verdadero adorador está allá en tu casa cuando nadie te ve. El verdadero adorador está cuando tu cuerpo te dice, no puedes. Pero tú le dices, sí puedes y te sujetas en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero adorador. Yo siempre he dicho que tenemos que desarrollarnos cada día más. No quedarnos, el Señor quiere que nos desarrollemos a la estatura del varón. Perfecto. De que seamos como Él. Queremos, decimos, somos cristianos. Pero Cristo está lejos. Cristo se fue lejos. Somos cristianos. Yo soy seguidor de Cristo. Sabe, para ser como Cristo, tengo que aprender a hacer las cosas que Él hacía. Y uno de los hábitos maravillosos que yo puedo conseguir en la palabra que tenía nuestro Señor Jesús era que Él apartaba tiempo a solas. Se iba a solas. Dice que Él subía y se iba a solas. Estaba rodeado de gente y se iba a solas. A meditar. A pedirle, a estar allí con el Señor, con Dios. A hablar con su Señor. Él tenía este hábito siempre de que Él se apartaba. En un mundo tan convulsionado como estamos, donde hay tantas, tantas cosas que nos entretienen. Hay tantas cosas que nos mantienen ocupados. Nuestra mente. Tenemos que tener tiempo de apartarnos y comenzar a que el Señor nos escudriñe. Señor, escudriñame. ¿Qué tengo, Señor, que no te agrada? ¿Cómo el Señor va a hablar contigo? ¿Cómo te lo va a decir si no le das chance? Si no tienes un momentico de estar con Él. Señor, ¿qué cosa tienes que no te agrada de mí? ¿Qué cosas, Padre? Dime, Señor, ¿será que estoy actuando mal o estoy actuando bien? ¿Sabe? Muchas veces llega nuestro pastor y nos dice, ¿estás haciendo esto mal? Y uno, no, lo estoy haciendo bien. Pero detente. Detente. Y siéntate. Y tú mismo, pásate el escáner. Y que el Señor te haga sentir, te haga ver las cosas malas que estás haciendo. Y desechar esos hábitos dañinos. Para comenzar con los hábitos poderosos que nos van a ayudar a mantenernos en nuestra vida. Fíjese. Salmos 46.10 dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. Está quieto. Hay momentos donde cálmate, tranquilízate, apártate, pon en silencio todas tus redes sociales. Pon en silencio la boca de tu hijo, la boca de tu esposo y apártate. Apártate, Señor. Si has visto algo en mí, ayúdame, Padre. Yo soy enseñable. Necesitamos decirle al Señor, Señor, yo soy enseñable. Enséñame. ¿Cuáles hábitos me están dañando? Son tóxicos para mí. Está quieto. Dice la palabra. En Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, siendo un oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. ¿Qué hacía? Imagínense, siendo 100% Dios. ¿Se levantaba cómo? Muy de mañana. ¿Cómo se levantaba? Muy de mañana. Era madrugador. Hacía matutinos. Agárrale el hombro al que tiene a tu lado y dígale, deja la flojera, ve al matutino. Dile, fuiste los primeros días y ya no estás yendo. Dile, dile, fuiste un día y no fuiste más. El Señor, dice, se levantaba muy de mañana. ¿Y dónde se iba? A un lugar desierto a orar. Necesitaba tiempo Él. Necesitaba tiempo con Dios. ¿Sabe? Otra cosa que tenía Jesús es este hábito maravilloso que todos deberíamos de tener y es orar. Diga conmigo, orar. Orar. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cómo está ese tiempo de oración? ¿Está como Wilden? ¿Está como Gerson? ¿O está como César y como Jeremías? ¿Cómo está ese tiempo de oración? Esto es un buen hábito que nos va a ayudar toda la vida. No salga de su casa así, salí y listo. ¿Sabe? Los católicos al menos se hacen la cruz. A veces usted ni siquiera nada de eso. Usted ni siquiera dice, Señor, estoy aquí. Yo le digo a veces a un amigo mío, mira, saluda al Señor aunque sea. Dile aunque sea, Señor, hola, ¿cómo estás? Pero que Él sepa que tú estás allí. Pero el Señor, siendo Dios, apartaba tiempo para orar. Dice, aconteció en Lucas 11, capítulo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también los discípulos de Juan enseñaron a sus discípulos. ¿Sabe? Yo me imagino los discípulos de Jesús viendo a Jesús orar. Imagínese usted esa película. Ahorita que hay tantas series de Jesús y de los elegidos y de todas esas cosas. Imagínese cómo estaría orando Él. Cómo estaría desarrollando su oración que los discípulos se le acercaron y les dijeron, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Enséñame, Señor, enséñame a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, también enséñanos tú. Porque Él estaba allí modelando. Era algo que hacía continuamente, aunque estaba ocupado. Aunque la gente lo perseguía. Aunque era perseguido por la gente. Era algo que Él hacía continuamente. Por eso sus discípulos le dijeron, Señor, yo quiero de eso. ¿Quién no quiere lo bueno? ¿Quién no quiere lo bueno? De ver a Jesús ahí postrado, orando. ¿Sabes? Jesús oraba de distintas formas. Se lanzaba al piso, con la cabeza al piso. Tanto parado. Tantas formas. Y sus discípulos le decían, yo quiero aprender de eso. Yo quiero aprender de eso que Él hace, que se siente tan... Se ve que lo disfruta, que es tan bueno. ¿Sabes? En Juan capítulo 13, versículo 15, dice. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. El Señor nos ha dado un ejemplo que seguir. ¿Queremos ser como Él? ¿Usted se hace llamar cristiano? La iglesia le da miedo contestar cuando yo hago una pregunta. ¿Pero usted se hace llamar cristiano? Sea como Cristo. Adocte los hábitos. Adocte la disciplina que Él tenía. Deje de ser tan flojo. Dígale al que tiene a tu lado así con fuerza. Deja la flojera. Vamos, dígaselo con fuerza. Deja la flojera. ¿Por qué te da tanta flojera congregarte? ¿Sabes? Y hoy en día, mire, hay que hacer unas invitaciones, entregar invitaciones. Mire, va a venir el apóstol fulano de tal. Va a venir el predicador más poderoso que bota fuego por la boca. Y hay que poner, mire, hacer obras de teatro y todo para que la gente pueda venir a la iglesia. Pero cuando tú tienes presencia, no necesitas todo ese espectáculo. Solo lo disfruta. El que está a tu lado está dormido y está ahí. Está ahí. Amén. Aleluya. Pero tú estás ardiendo en el fuego. Hay que aprender nosotros mismos a crear un altar. No necesitamos. Sí, gloria a Dios por los hombres de Dios. Gloria a Dios por esa gente que tiene fuego y bota fuego por la boca y te pone las manos y te caes y todo. Gloria a Dios por ello. Los bendecimos. Pero no necesitamos eso para disfrutar de la presencia del Señor. No necesitamos todo ese espectáculo para que usted pueda ir. Cuando usted es un hombre y una mujer de presencia, mire, aunque esté predicando un niño, usted se va a gozar porque así el Señor le va a hablar. Usted no necesita que, mire, hermano, venga que vamos a orar por su finanza. Mire, aquí vamos a entregar choripán. Vamos a dar choripán para los hombres, para que vengan. Usted no necesita eso. Usted no necesita eso. Usted lo que necesita es que esté el Señor. Y el Señor dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Usted lo que necesita es tener presencia de Dios para disfrutar un servicio. Si el que está cantando, canta mal, pero usted canta bien, cante más duro para que tape al que canta mal. Y adore al Señor con libertad. Adórelo con libertad. No necesitamos todo esto. ¿Sabe qué me da tristeza? Que a veces hay que hacer tantas cosas para que la gente pueda asistir a la iglesia. Mire, va a venir el ungido del Señor. Trajimos a un hombre que es el prototipo del Espíritu Santo. La iglesia se llena. Se empiezan a pelear por los primeros asientos. Pero, ¿qué pasa cuando viene el hermanito Wilde a predicar? ¿Qué me va a hablar Wilde? Pero usted no sabe si Wilde se metió en ayuno y oración. Usted no sabe si él pasó la noche sin dormir para darle una palabra. Cuando tú vienes con un corazón receptivo. Mire, así se pare aquí la burra de Balaam. Usted va a recibir. Porque su corazón está presto a recibir. Eso es lo que necesitamos. Cuando una persona tiene hábitos, tiene una disciplina. Usted no necesita de que, mira, ve al culto. Mira, ora, ora. ¿Estás orando? ¿Cuánto tiempo estás orando? Prácticamente los líderes tenemos que convertirnos en eso. Ora. ¿Oraste? ¿Cesa oraste? ¿Cuánto tiempo oraste, Cesa? ¿Sabe yo? Yo vengo de una iglesia donde, de hace tiempo, pues, donde tenían una planilla donde uno tenía que llenar cuánto tiempo oraba. Y el tiempo mínimo era 15 minutos. Y yo estaba chamita. Tendría yo como unos 15 años. Y lloraba 5 minutos. Y yo decía, 15. Porque eso era lo mínimo que debíamos orar. Y yo decía mi mentirita blanca. Y, Señor, tú entiendes que doy 5 ahí empujado. Pero, ¿ah? No, 5 diciendo gracias, Señor. Gracias, Padre. Y 10 me dormía. Pero, ¿sabe? El hábito hace la diferencia. El hábito hace la diferencia. No pretendas tú llegar a una hora de oración cuando no has podido ni siquiera 5 minutos. Decimos, los lunes en esta iglesia, Cairos, son los días de qué? ¿De qué? ¿Y los martes son los días de qué? ¿Sabe? ¿Y orar qué es? Hablar con Dios. Y si el Señor está allí, ¿por qué son los servicios pelados? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah, qué, Señor? ¿Qué diste? Si son los servicios donde yo me puedo quedar allí, postrarme y cantar con mis hermanos y adorar y cantar allí con ellos y de repente hay alguien allí quebrantado y entre todos nos damos ese calor sabroso. ¿Sabe? Hay ahorita mucha gente, no, no es necesario congregarse. Los que somos padres, bueno, yo soy madre de un solo hijo, pero los que tienen varios hijos, les gusta que sus hijos anden uno por allá y el otro por aquí. Cuando llega diciembre, ¿a usted le gusta que uno esté por allá en la casa de Pulano, en la casa del otro? ¿Cómo le gusta a usted que estén? Juntos. Así quiere el Señor que nosotros estemos. Juntos. En armonía. Juntos. Eso quiere el Señor. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. No se dan cuenta que en una carrera todos corren, estamos en una carrera, todos están corriendo, ¿sí? Pero solo una persona se lleva el premio, solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Diga conmigo, corro para ganar. Corro para ganar. Aquí dice, Pablo dice, en una carrera todos corren, se van en un maratón, todos van corriendo. Pero ¿cuántos tienen mentalidad de ganador? Ay, Dios santo. Todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Cómo se entrenan? Con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio que es eterno. Por eso yo corro, como yo corro cada paso, cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo. Diga conmigo, disciplino mi cuerpo. Como un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Gloria a Dios por esta palabra. Aquí, Pablo, fíjense, este título en la Biblia dice, disciplina de Pablo. Gloria a Dios por este hombre. Yo me imagino cómo este hombre tenía una dinámica tan fuerte en su vida que se atrevió a decir, sean imitadores de mí como yo, de Cristo. Se atrevió a decir esas palabras. Sean imitadores de mí porque yo soy una copia exacta de Cristo. Prácticamente eso fue lo que él quiso decir. Yo soy una copia de Cristo. Y él dice aquí, todos corremos. O sea, todos estamos esperando. Ven, 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 ven. Mesías, ven. Todos. Ven, Señor. Pero cómo lo estamos esperando. Por ahí hay un meme que dice, ven, Mesías, ven. Que te espero chismeando. Te espero hablando mal del vecino. Te espero bailando. Te espero viendo lo que no debo. Cómo lo estamos esperando. Por eso el Señor dice, ya va. Si voy, te voy a hacer un daño. Voy a detenerme un poquito. Si el Señor nos escuchara hoy y realmente viniera. No fuéramos. Porque hay que examinarnos. Pablo dice, todos corremos. Todos estamos en esta carrera. Pero no todos tienen la mentalidad de ganar. No todos tienen una mente de ir y arrebatar lo que el Señor nos tiene. No todos están pensando lo mismo de que tengo que ir a salvar vidas, a salvar almas. De que lo que yo tengo, lo tengo que transmitir a otra persona. No todos. Por eso dice, todos deben de correr es para ganar. ¿Cuántos ganadores hay aquí? Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Todos se entrenan con disciplina. En estos días vi una película donde un muchacho que tenía una condición. No sé si era autista. Este muchacho era autista. Y lo despreciaban en todo lugar donde él llegaba porque él tenía esa condición. Y hablaba y le decía la verdad en la cara a la gente y todo. Y la gente como que hasta el mismo padre no pasaba la condición de su hijo. Pero este muchacho, el padre, era un entrenador de fútbol. Y este muchacho iba a acompañar al papá y el papá lo ponía a organizar los balones y todas las cosas. Él en la cancha ve que está un hombre corriendo. Cuando él ve que este muchacho está allí corriendo, él se pega detrás de él a correr. Y empezó a correr y le alcanzó. Pudo llegar a correr al mismo nivel que él. Sabe, cuando sigue la película, veo que este muchacho era un corredor de maratón. Había ganado varias veces maratón. Y el muchacho, con su condición, le dijo al papá que él quería ser corredor también. Y el papá, que vas a estar corriendo tú, tú no sabes. Tú no llegas a hacer nada. Tú no puedes. La mamá, como todas las madres, siempre defendiendo a los hijos. Déjalo quieto, sí va a poder, sí va a poder. Bueno, el muchacho comenzó a entrenar allí con este corredor. Comenzó a entrenar. Cuando yo veo el entrenador, le decía, ¿en qué momento tenía que beber agua? Porque no crea que es que va corriendo y bebe cada vez que tenga sed. En el momento que debía beber agua. Le decía cómo tenía que poner los pies para correr. Le decía, ¿en qué momento tenía que bajar la velocidad para resistir un poquito más? Y resulta que este muchacho, en su primer maratón, ganó. Sabe, porque fue, tuvo un entrenador que ya sabía lo que tenía que hacer. Y llegó y ganó. Y todos los pronósticos que la gente decía que él no iba a ganar, lo echó por tierra. Y este muchacho ganó. Y yo puedo ver aquí, Pablo dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Cuántos de los que están aquí van al gimnasio? Cuatro personas. Ay, Dios mío, vamos a tener que hacer aquí una cosa para que la gente empiece a ejercitarse. Cuatro. ¿Sabe? En el gimnasio usted tiene un entrenador. ¿Sí? Los que han ido alguna vez, pues no vamos a decir los que están viendo. Los que han ido alguna vez. ¿Verdad que tiene un entrenador? Que él te va diciendo lo que tú debes hacer. Te dice, mira, vas a hacer esta serie, vas a hacer cuatro repeticiones doce veces. La rutina. Usted empieza a hacer su ejercicio. Al principio usted dice, no puedo. No puedo. ¿Qué pasa cuando el entrenador se va? Usted cuenta dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¿Sí? Cuando el entrenador se va, usted cuenta rapidito. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A mí me ponían a hacer planche y yo contaba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, cincuenta rapidito. Pero cuando se ponía la entrenadora, uno, dos, tres. Yo le decía, cuenta callada porque eso me desconcentra. Tres, cuatro, cinco. Con una lentitud. ¿Saben? Nosotros tenemos el mejor entrenador del mundo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Saben cuántas veces usted le dice, vas a levantar 20 kilos y usted dice, no puedo. Pero se pone el entrenador al lado y ¿qué pasa? Usted puede. Temblando ahí con los pies, pero usted puede. Y el entrenador, y usted le dice, no puedo más. Y dale otra, dale otra. Y usted ahí temblando, pero usted lo logró. ¿Sí o no? Usted lo logró porque está el entrenador allí. Nosotros tenemos el mejor entrenador y es el Espíritu Santo. La palabra dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando tú sientes que no puedes, ahí aparece el Espíritu Santo y te dice, sí puedes, hijo. Sí puedes. Pero ¿qué pasa? Nosotros le prestamos atención al entrenador. Porque queremos sacar un cuerpazo. Pero ¿cómo está nuestro espíritu? Cuando nuestro entrenador espiritual dice, ora más. Busca más. Ayuna más. Detente. No hagas eso. Usted dice, lo ignora. Tenemos nuestro entrenador espiritual que nos va a ayudar a tener esa disciplina también que tenemos para ir a hacer ejercicio. Yo me quedo sorprendida de ver que hay gente que antes de salir a su trabajo se va al gimnasio. Me quedo sorprendida que hay gente que se va al gimnasio y después usted lo ve en el baño cambiándose y se van a trabajar porque tienen una meta en su vida. Porque se sienten bien haciendo ejercicio. Tenemos que también trasladar eso a nuestra vida espiritual. Nuestro hombre espiritual necesita también ser ejercitado. A veces tenemos nuestro hombre espiritual, como lo he dicho varias veces, la maquinita. Se murió el hombre espiritual porque no le dimos dinámicas. A veces venimos a la iglesia como un zombi. Estamos aquí como un zombi. Aplaudí, aplaudí. Ora, gloria a Dios, amén. Hermano, siéntese, me senté. Párese, me paré. Pero no le conseguimos sabor a la vida, a nuestra vida espiritual. Tenemos nuestro mejor entrenador. Fíjense lo que dijo Pablo. Dijo, yo golpeo mi cuerpo. Aquí hay muchos cuerpos que necesitan unos golpecitos. Yo golpeo mi cuerpo. Golpéese ahí. Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, yo golpeo mi cuerpo? ¿Ah? Lo sujetaba porque a veces mi cuerpo me dice, ay, tranquilo. Haz otra cosa. Te vas a parar a orar. Eso es para religioso. Pero él decía, yo golpeo mi cuerpo. Te paras. ¿Qué le decía David a su alma? Alma mía, alaba. Alma mía, adora. Alma mía, gozate. No olvides nada de lo que hizo el Señor. ¿Qué le decía David a su alma? Mire, hay que entender que las cosas espirituales siempre van a tener impedimento. Las cosas espirituales siempre van a tener impedimento. A usted se le presenta algo cuando va para el trabajo, usted llega aunque sea tarde. Pero usted se le presenta algo para ir a la iglesia. ¿Y qué pasa? Me quedo. Siempre va a tener impedimento. Usted va a orar y usted algo le va a pasar y usted, bueno, después oro. Después oro. Y ese después oro se va tanto tiempo. Entonces las cosas espirituales siempre van a tener un impedimento. Y eso hay que entenderlo. Y Pablo lo entendió. Por eso dijo, yo golpeo mi cuerpo. Yo le doy golpe a mi cuerpo. Sujétate, carne. Sujétate. No es lo que tú digas. Yo tengo que hacer lo que le conviene a mi espíritu. Lo que el Señor está diciendo. Amén. Dice la palabra, si elijo, si elijo os libertare, seré verdaderamente libres. Pero no puedo ser realmente libre si no aprendo a disciplinarme yo mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho hasta hoy llega este vicio a mi vida? Hasta hoy veo esto, por decir, lo que se me viene a la mente. Hasta hoy estoy viendo estas cosas en el celular. Pero llega otro día y otra vez. Un poquito. Un poquito. ¿Cuántas veces hemos dicho? No, este año sí voy a hacer las cosas bien. Este año sí voy a comenzar al gimnasio. Voy a comer mejor. Voy a comer lechuguita. Y usted compra la lechuga y se le pudre en la nevera. Se le pudre la fruta en la nevera. ¿Por qué? Porque no aprendemos a disciplinar nuestro cuerpo. El Espíritu Santo dice que Él nos va a ayudar a ser libre. Pero Él no lo va a hacer todo. Nosotros también tenemos que hacerlo. Amén. Estaba leyendo un libro donde hay un hombre llamado Juan Wesley. Que me encantó. Biografía de grandes hombres de Dios. Este hombre fue un teólogo, un pastor. Escribió varios libros. Fue un hombre muy usado por el Señor. Isabel murió a sus 88 años. Y cuenta su historia de que cuando él, su último mensaje lo predicó a los 86 años. Y le estaban haciendo una entrevista y le preguntaron que en qué consistía su éxito. Porque él seguía predicando con 86 años y predicó en un estadio donde había más de 30 mil personas. Y con un vigor tan fuerte que él, que era envidiable este hombre. Y algo que me sorprendió, que él dijo, es que yo creé hábitos saludables en mi vida. Yo comencé, por este libro fue que saqué esta prédica. Yo creé hábitos saludables en mi vida. Que me ayudaron hasta el sol de hoy predicar con libertad para 30 mil personas. 86 años. Yo creo que aquí nadie tiene 86 años. Y este hombre con un vigor. Y él cuenta que desarrolló hábitos en su vida. Todos los días se levantaba a las 4 de la mañana. Hacía su devocional todos los días. Primero conectaba su espíritu con el Señor. Luego salía a caminar y hacía ejercicio todos los días. Nunca perdió sueño por no dejar. Dice que él tenía una dinámica de que él tenía sus 8 horas de sueño siempre. Leía la palabra, oxigenaba su espíritu y oxigenaba también su carne. Oxigenaba también su hombre natural. Y en eso era que él pudo disfrutar de una buena salud. ¿Sabe? A veces nosotros queremos disfrutar de una buena salud. ¿Cuántas veces seguimos aquí personajes en nuestras redes sociales? Y usted dice, ay mira cómo come, mira cómo se viste, mira cómo habla. Y usted dice, después lo voy a hacer. Y le da a guardar. ¿Cuántos hay así? Le da a guardar. Voy a guardar esta dieta. Ay mira cómo es esta mujer. Ay mira cómo es este hombre. Voy a guardar esto. Y usted allí se sienta a comerse un helado y comienza a ver kilos mortales. Y usted dice, ay cómo llegaría esa gente a estar así. Por sus hábitos. Entonces a veces queremos que el Señor nos use. Y nosotros dejamos que las enfermedades se nos apeguen en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tenemos hábitos saludables en nuestras vidas. Creemos que el Espíritu Santo lo va a hacer todo. Diga yo también tengo que poner de mi parte. Yo también tengo que poner de mi parte. Ese poquitico todos los días. Esas cosas que estás haciendo todos los días. De poquito en poquito. Es la que te está matando y la que te está destruyendo. A veces vienen las enfermedades y decimos Señor. Sáname. ¿Por qué? Porque estoy enfermo Señor. ¿Sabes por qué estás enfermo? Porque no te cuidaste. El pastor de mi pastor. Que mi pastor siempre habla mucho de él. Él murió joven y murió con diabetes. Como dice el pastor Campos. Diabetes. Él murió con diabetes. Y sabe la gente iba. Era un hombre muy usado por el Señor. La gente iba a orar por él. Y iba a darle palabra y todo. Y él le dijo. No oren por mí ni nada. Porque fui yo que me busqué esta enfermedad. ¿Sabe qué? Descubrieron después que debajo de la cama. Él tenía galletas. Tenía dulce. Tenía cosas allí metidas debajo de su cama. Y el médico le decía que no comiera esas cosas. Porque se iba a destruir. Porque se iba a dañar su cuerpo. Pero él, un hombre disciplinado para buscar al Señor. Para orar. Para buscar la presencia del Señor. Pero no disciplinó su cuerpo. De cómo debía de comer. Y murió con una enfermedad. Porque a veces nosotros mismos nos buscamos las cosas. Dígame o diga yayay. Dice la palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niégase a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Qué debe hacer? Agarrar su cruz. Algo me está haciendo daño. Deja de comerlo. Deja de comerlo. Diga gloria a Dios. O diga ayúdame Señor. Proverbios 25, 28. Dice. Como ciudad derribada y sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es aquel que no se disciplina. Es aquel que no sabe tener dinámicas en su vida. Y disciplinar su cuerpo. Que iglesia. Amada iglesia de Dios. Dejemos de ser tan indisciplinados para servir al Señor. Para buscar del Señor. Dejemos de posponer. Dejemos de poner cosas antes que al Señor. Porque todos queremos ir al cielo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pero no les gusta orar. Pero no les gusta adorar al Señor. Pero no les gusta congregarse. ¿Qué va a hacer usted continuamente en el cielo? Allá continuamente. Si usted no tolera al hermanito que tiene a su lado. ¿Qué va a hacer usted metido en el cielo? Si usted no quiere dejar el pecado. ¿Qué va a hacer usted metido en el cielo? Si usted no quiere dejar de hacer. Si usted no tiene fuerza de voluntad para decirle una hamburguesa. No. Los fines de semana. Los fines de semana yo me como mi hamburguesa. Y cada vez que me invitan también. Pero. ¿Qué va a hacer usted? Queremos ir al cielo. Y ven Mesías. Ven. Que te estoy esperando. Pero. Cuando me dicen. ¿Sabes? David. Era un hombre que decía. Me encanta. Cuando me invitan. ¿Cómo es el versículo niño? Yo me alegraba. Con los que me decían. A la casa de Jehová. Iremos. Tenemos que volver a esa alegría. A veces cuando te llaman. Hermano. ¿Vas para la iglesia? No. Y usted cuando ve el mensaje. Pastora. Oh pastor. Después lo veo. Y después digo. No es que lo vi tarde. Diga gloria a Dios. O diga yayay. David decía. Yo me alegre. Con los que me decían. A la casa de Jehová. Iremos. Tenemos que buscar. Más. De esa alegría. Amén. Póngase en pie. ¡Gracias!